Farad, el príncipe del desierto. Farad, el príncipe del desierto. ¿Quién destino en Placavile? Si está cumpliendo como un rayo de luz, el mundo salverá. Farad, el príncipe Farad, el príncipe Farad. Hoy presentamos Bajo el Sol de Egocan. Está haciendo mucho calor aquí. ¿Por qué quiero salir? Sí, es hora de llamar a papá. Farad, ¿recuerdas cómo colocar la antena del teléfono? La antena. Tengo que llamar a papá. ¿Quién sabe? Ven, ¿cómo se pone? ¿Qué es? Así la antena. ¿La antena? Así es. Sobre la carpa. Pero tendría que salir bajo ese sol ardiente. ¿Por qué no se cocinan? La llama se apagó, pero hace mucho calor para encenderla otra vez. ¡Largo, mosca! ¡Eres tan torpe! ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos estar consultando el mapa astral de Zenem. Tenemos que descubrir dónde vamos a recuperar el cuarto cristal mágico. Olvídalo, no tengo fuerza para descifrar nada, ni para emprender un viaje a quien sabe adónde. Tendría más sentido si viajamos de noche cuando la temperatura haya bajado. Sí, esperemos a que el sol haya bajado. Pero el día aún no se acaba. Me pregunto qué hora es. No sé. Tío, caracho, idiot. ¡Dame más petróleo! ¡Oh, ya vas escupiendo llamas durante dos días! Por falta de un clavo se perdió un zapato. ¿Entiendes esta clásica alusión, Snarskov? Entonces vamos a quitarle los zapatos a Farad de una vez por todas. No, Farad aún es peligroso. Debo cocinarlo con sus cristales mágicos a fuego lento. En ese caso, quizá quiera bajarle un poco al fuego, ¿cierto? ¡Silencio, tonto mortal! ¡Necesito más petróleo! De acuerdo, no hay necesidad de recalentarse. Dos días más así, y Farad dejará de existir. Igual que mis reservos de petróleo. Como sea, trataré de llamar a papá. ¿Qué opinas, Farad? ¿Sobre qué? ¡El calor se está poniendo peor! ¡Oh, imposible! Hola, Tilda, hija. ¿Cómo están las cosas? Te oigo muy débil. ¿Te ocurre algo? No, todo está bien, papá. Es solo que hace mucho calor. Claro que hace calor. Estás en el desierto. Claro, papá. Estamos en el desierto. Por eso está calor. Así es. Pronto será de noche y enfriará. Mejor cuéntame de tu última aventura con ese apestoso del Snarskov. ¿Quién es Snarskov? Bueno, ese malvado del petróleo, ¿quién más? ¿Con quién hablas por teléfono? Dios ama a los patos. ¿Qué está pasando allá, Tilda? Papá, no necesitas gritar. Todo está bajo control. Ahora estamos preparando viaje para ir a... ¿A dónde es que vamos, Farad? ¿Quién sabe? ¡Holly! ¿Por qué no preparas una poción para refrescarnos? ¿Bromeas? ¡Mis compartimientos están completamente vacíos! ¡Lo que necesito es un largo sorbo de agua! ¡Adelante! Ah, es correcto. Acabo de recordarlo. Aún no sabemos a dónde nos dirigimos. Consultaremos el mapa astral. Oye, Tilda, mira estos cristales. Los encontré junto con mi onda. ¿Te gustan? ¡Qué bien, Farad! Papá, Farad encontró unos hermosos cristales. Creo que podría hacerme un collar con ellos. Por favor, dime que estás bromeando. Son los cristales del Chery Tal. Los necesitas para enfrentar a Ego. ¿Qué está ocurriendo? Responde, responde, responde. Todo está bien, papá. No te preocupes. ¡Tilda! ¿Qué está ocurriendo, niña? Todo está perfectamente... ¡Tilda! ¡Tilda! Bien. ¡Tilda! En todos mis 900 años, nunca había sentido tanto calor. Que alguien me responda. Algo malo ocurre allá. Lo siento, en mis huesos es ese Ego y como se llame es Markov. Si llegan a tocarle un pelo a mi niña. Ahora, ¿qué fue lo que dijo ese escorpión? Tal vez sea una pista de dónde están. Jeremías, amigo, ¿cómo están las cosas por allá? Nigel, viejo amigo, me alegra oír tu voz. Yo estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? Supe que haces cosas interesantes en televisión presentando noticias del tiempo. Quizá puedas ayudarme. ¿Existe algún lugar en el desierto con un calor terrible ahora? ¿Tú cómo sabes eso, Nigel? Los satélites muestran una increíble ola de calor en los últimos días en una área del desierto árabe. ¿Justo dónde? Dímelo. En un momento te daré la latitud y longitud. Eso es maravilloso, amigo. Este es un caso que debo resolver cuanto antes. El antiguo uniforme de electricista que utilicé en la India. Sabía que no debía deshacerme de él. Ahora, rumbo a la mina. Agradezco que tomen mis turnos, compañeros. Ni lo pienses, amigo. Me sentiría mejor si te llevas mi pala portátil Betsy contigo. Oh, gracias, Jim. Te prometo cuidar muy bien de ella. Falto yo, Nigel. No te olvides de llevar este té. No hay nada mejor para resucitar el cuerpo de cualquier hombre o bestia. Muchas gracias, Sam. Y cuando llegues al aeropuerto, asegúrate de buscar a mi primo Cedric. Te conseguirá un tiquete gratis para subir a cualquier avión de carga. El agua se evapora antes de salir. Primos, vinieron a visitarme. Me agrada mucho verlos. Los estaba esperando. Solo es un espejismo. Ven, vamos, despierta. ¿A quién le importa? Tormentas rugientes. ¿Cuándo se ocultará ese miserable sol? Farad, recoge esos cristales. Los cristales mágicos. ¿Cómo pudiste dejarlos en el piso? ¿De cuáles cristales hablas? ¡Los de tu misión, Farad! ¡Ya sabes! ¡El Sherry Man! ¿Dónde está mi padre? Se supone que realizaríamos un viaje en avión al desierto prohibido. ¡Tormentas rugientes! ¿Por qué no lo había pensado antes? Es un plan de Gokhan. Fabricaré una poción para contrarrestarlo. ¡No puedo hacer nada! ¡Este calor me matará! Su maldad, buenos días. Confío en que esté en magnífica salud y espero cualquier orden que quiera dar, señor. ¡No balbuce, si comienza a bombear petróleo! ¡Como ordene, señor! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! Bueno, tal parece que no me equivoqué. No, no, ningún camión. Pero tengo que llegar allá. ¡Pagaré el doble! ¿Quiere ir allá? ¡Hace un terrible calor! Camión derretirse. Usted derretirse. Muy peligroso. Entonces, alquíleme una motocicleta o una bicicleta. Ninguna motocicleta, ninguna bicicleta. ¡Peligro! Entonces, un camello. ¿Un camello? ¡No! Escuche, amigo, la única palabra que conoces es no. ¡No, no, no! ¡Camello muy costoso! ¡Usted no tener dinero! Parece que mis finanzas solo alcanzan para comprar una bolsa de agua. Son cinco piastras. Bien, aquí tiene abusivo. Ahora, ¿puedes llenármela tú? Eso es. Soy un Swanson de Bermondsey. De una clase que nunca se rinde. No voy a dejar de vencer por unas cuantas dunas de arena. Usted, loco extranjero. Eso no es desierto. Eso es horno. ¿Por qué quiere ir allá? Sucede que mi hija se está asando en ese horno y con o sin su ayuda iré a rescatarla. De acuerdo. Muy bien, extranjero. Lo ayudaré. Este camello no va a leer mucho. Se la doy gratis. Está vieja y maltratada. Eso es mejor que ir a pie. ¿Cierto? Muy bien, señorita. Ahora, a caminar. Dios ama a los patos. Esta dama suena peor que una gaita con un agujero. Bien, ahora lo comprendí. Cargaré esto por un momento. Comienzo a pensar que sería mejor atenerme a mi plan inicial. El de caminar. El de caminar. La de Dalera. ¿Dónde la puse? Tormentas rugientes. No puedo recordar nada. ¡Oh, sí! Ahora recuerdo donde la puse. Tengo que mezclarla con algo. Dios ama a los patos. ¿Cómo puedes esperar que logres soportar estas cosas? ¿Te gusta jugar, no? Muy bien, cariño. Es aquí donde nuestros caminos se separan. Regresa a tu aldea. Me sentaré aquí y prepararé un té. Eso es. ¿No me oíste? ¿Que regresaras a tu aldea o eres sorda? ¡Demonios! Eres una ladrona sarnosa. ¿Qué haré contigo? ¡Oh! Solo espero que mis amigos lo sepan en el bar. Bien, preciosa. El desierto nos espera. ¡Vamos! ¡Arre, dos, tres, cuatro! ¡Arre, dos, tres, cuatro! ¡Arre! ¡Más petróleo! Usted dijo que esta es la última carga de petróleo que necesita. La energía de los cristales es muy fuerte. ¡Debo debilitarlos y hacerlos trizas! ¡Viserable chupafafúnic! ¡Repítelo! ¡Oh, nada! ¡Le estoy dando todo el petróleo que desea! ¡Delicioso! ¡Dulce y liviano crudo! ¡Todo sin burbujas! ¡Lo que quieras, señor! ¡Entonces haz lo que te ordeno! ¡Idiota! Fue un día difícil, pero se aproxima la noche y la temperatura bajará. ¡Esto es insólito! ¡Qué rayos pasa aquí! ¡No entiendo esto! ¡El sol bajaba hace apenas un minuto! ¡Sí, eso es! ¡Tal como lo dije, pero no está oscureciendo! ¡Es el tal ego, o como se llame, justo encima de la tienda de forjar! ¡Vamos a rescatar a Tilda y a los demás! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Tal vez tengas razón! ¡Esta es la manera equivocada de proceder! ¡Soy un minero experto y tengo la pala de Jim! ¡Rápido, amiga! ¡Muévete! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Solo continúa! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hace calor aquí! ¡Vamos, Tilda! ¡Papá llegó! ¡Todo va a salir bien! ¡Muévete! ¡La de Dalí, tengo que mezclarla con el Catamerius! ¡Tranquilo, amigo! ¡Nagel llegó! ¡Estás en buenas manos! ¡Sí, señor! ¡Despierta, Tilda! ¡Aquí abajo está fresco! ¡Respóndeme! ¡Vamos! ¡Abre tus ojos! Dalí dijo que mezclara la infusión del dedo o lo que sea. ¡No hay etiquetas! ¡Muy bien, chico! ¡Tengo que comenzar con alguien! ¡Y tú eres joven y fuerte! ¡El señor ama los patos! ¡Algo me dice que mezclé la poción equivocada! ¡Ven, amigo! ¡Puedes escucharme! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Eh? Podría ser una fortuna con esto en Londres, pero no es lo que busco. Debe funcionar. Alguna de estas mezclas tiene que funcionar. Probaré esta. ¡Mis piernas! ¡Me estoy derritiendo! ¡Alí! ¡Tilda! ¡Orjar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡La poción! Debo mezclar el dedalo con el catamerius. Y a propósito, ¿dónde rayos estoy? ¡Tormentas rugientes! ¡El dedalo se derramó! ¡No hay más! ¡Y ahora cómo salvo a los demás! ¡Mamá! A mí Snosh no me ha abandonado. Este es un pigurius enérgicos fortísimos. ¡Haré que un cadáver baile! ¡Siento que perdí! ¡Cinco siglos! ¡Ahora despertarlos! ¡Levántate y brilla, chico! ¡Cielos! ¿Qué pasa aquí? Me siento extraño. ¡No eres el único con ese problema! ¡Me siento como si no fuera yo! Te sentirías peor si pudieras verte. ¿Qué ocurre? Fue uno de los más sucios trucos de Ego Khan. ¿Recuerdan qué tan caliente estaba allá en la carpa? Sí, pero ¿cómo llegamos aquí? Estamos abajo, pero ¿dónde? Si no me equivoco, alguien nos dio una mano. ¡Es mi papá! ¡Mi papá se derritió! ¡Es agua! Así que fue nuestro ángel guardián, el buen negro. ¡Nagel! Y miren, incluso rescató los cristales mágicos, solo que confundió las pociones. Aquí tienes, aquí tienes. ¡Oh! ¡Por esa razón estoy así! ¿Qué podemos hacer por él? ¿Hay formas de regresarlo a la normalidad? ¡Bebió el truco de liquidación! ¡Un grave problema! Déjenme a solas con él, trataré de hacer algo. No, quiero quedarme aquí con él. ¡Tilda! No me iré. Sabes que puedes confiar en a Lee. Démosle un vistazo al túnel. ¿Hola? ¡Papá! ¡Cariño! ¿Creíste que me quedaría tranquilo, sabiendo que mi niña estaba en peligro? ¡Como alquimista eres un desastre, negro! Pero es el mejor papá de todo el mundo, recuérdalo. ¡Sí! Fuimos y miramos el otro lado de la duna. ¿Y vieron el sucio truco que ese podrido demonio hacía con ustedes? Sí. Casi se sale con la suya. Ahora vayan en silencio para que no los descubra. Pensará que están muertos y podrán hacer sus cosas en paz. Yo no lo creo. Creo que Egocan merece una buena lección. ¿No estás de acuerdo? Vi a Egocan bebiendo petróleo del helicóptero de Petroglobo. ¿Alguien tiene idea de dónde lo cargan? En una pequeña aldea al este de aquí. Es la única en kilómetros. No pueden perderse. Escucha, viejo amigo, ¿qué te parece si le damos algo de justicia al mundo? ¡Oh, un placer y un privilegio! ¿Más petróleo? ¿Quiere 40 toneladas métricas? ¿Qué es, un demonio o una esponja de crudo? La respuesta es simple. Dale un poco de agua. ¡Oh, quién me habla! ¿Sucede algo, viejo amigo? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Debería ser huesos calcinados. ¡Ah! ¡Alarma! ¿Cuánto le durará? Solo le di una pequeña dosis para mañana en la mañana volver a ser su mismo repugnante ser. Entonces pongámonos a trabajar. Cambio de planes. Carga agua en lugar de petróleo. ¿Pero su maldad? Nada de cuestionamientos. Llenen el helicóptero de agua. Si su crueldad es lo que usted diga, señor, enseguida. Me encanta ese acento, chico. Ah, miren, ahí viene el helicóptero. ¿Tú tardaste mucho tiempo? ¿Acaso qué hiciste? ¿Te detuviste a tomar el té? ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¡Es un éxito! ¡Qué glotón es! ¡Está vaciando los tres tanques de agua! ¡Viva! ¡Ya regreso! Egocan no nos molestará por un tiempo, pero de todas formas, démonos prisa. Sí, pongamos los cristales sobre el mapa de Zenén para ver a dónde debemos ir. ¡Oh! ¡Veamos! Según el mapa, el cuarto cristal del Shariman aparecerá en la selva de Yucatán dentro de cuatro días, catorce horas, veintitrés minutos y dieciocho segundos. ¡Muy bien! ¡Entonces en camino! ¡No querrás viajar así! ¿Qué tal si te doy una poción de barbero? ¡Ya tuve suficientes pociones por un día! Bueno, como quieras. ¡Puedo cortarla con mi mano! ¡Estoy bien equipado! ¡Gracias! ¡Pero estoy bien así! No te preocupes, Ben. Lo solucionaré con un peine y un par de tijeras. Señor Swanson, ¿lo llevaremos hasta la aldea para que tome el autobús? No, será mejor que hagan su trabajo. Estaré bien. Tengo mi transporte. ¡Oh, papá! ¡Eres simplemente maravilloso! No sé qué hubiéramos hecho sin ti. ¡Tonte días, pequeña! Me hace sentir bien ser de ayuda de vez en cuando. Entonces te llamaré mañana, como siempre. Si no lo haces, te castigaré. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, cariño! ¡Arriba y a volar! ¿No? Bueno, parece que el efecto del té del buen Sam finalmente terminó, pero mi amigo Ali me hizo una poción con el resto de las bolsas. Si la olfateas, serás la dama más fuerte y más rápida del desierto. Y me llevarás a la aldea en corto tiempo. ¿No es así, querida? Me preocupa dejar a papá ya solo en el desierto. Estará bien. Sabe cuidarse como el mejor soldado del mundo. ¿Qué hay de Snarchkov? ¿Qué dijo cuando te llevaste el helicóptero? Oh, diría que quedó mudo. ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Miserable! ¡Buitre! ¡Pagarás caro por esto, Farad! ¡Sí, la pagarás, Farad! ¡Farad! 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 ¡Fala! ¡Fala!